Si no, termino a las 8 de la noche. Muy bien. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Vamos a ir examinando cada pasaje cuidadosamente y vamos a ir tratando de, perfecto, vamos a ir tratando de extendernos lo más posible en esta doctrina que ha cobrado una vigencia nueva y yo no se imagina la cantidad de personas que me he encontrado, inclusive líderes de iglesias, cristianos, que ni siquiera creen que va a haber un rapto de la iglesia, ni siquiera creen que va a haber un rapto, han atacado esta doctrina como han atacado otras también, ¿verdad? Hay de todo. En la viña del Señor hay de todo. Y siempre que encontramos una controversia en la Biblia, no se debe más que a dos razones principales. Cristo dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, cuando en la Biblia, por ejemplo, hay un grupo que dice, yo no creo que, creo que la salvación se pierde. Y cuando me encuentro así, tengo debates en una cadena que se llama Enlace, casi los miércoles cuando me invitan a debatir con pastores en todo el mundo, están desde Costa Rica, están de Colombia, y yo estoy solo en Dallas, porque ahí está la base de Enlace Internacional. Y pues me dicen, ¿verdad? ¿Qué piensa usted de por qué se pierde la salvación? Y les contesto, ¿ustedes ya han estudiado la otra cara de la moneda? ¿Cuál es? Que en la salvación no se pierde. Porque los que creen que se pierde la salvación, tienen solamente cinco pasajes en todo el Nuevo Testamento, que parece leyéndolos, parece que se pierde la salvación. Contra más de 175 pasajes, que nos enseñan que es imposible perder la salvación. Entonces, cuando tienes en la Biblia una balanza, y tienes dos perspectivas o dos doctrinas, es importante buscar cuál tiene más peso teológico, y entender por qué las personas que creen eso, lo creen para que tú les puedas mostrar con los versículos que ellos usan para demostrar que esto es así, contradecirles a través del contexto dentro del cual el texto está escrito. Porque sacar un texto de contexto es hacer un pretexto. Entonces, las sectas se caracterizan por eso. Tú platicas con un testigo de Jehová, y un testigo de Jehová te va a decir que Cristo no es Dios, que el infierno no existe. Y le preguntas, ¿por qué niegas que Cristo no es Dios? Y te contestan, es que Él dijo que nadie sabe estas cosas más que el Padre. Entonces, ¿cómo puede Cristo ser Dios si dijo que Él no sabía ni siquiera el día ni la hora? Sin entender que cuando Cristo bajó al mundo, Filipenses capítulo 2, Él se hizo igual que nosotros, se puso debajo del Padre temporalmente para que Él no hiciera nada más que lo que el Padre le dijera y dejarnos el ejemplo de la sumisión a la autoridad. Pero Jesucristo era 100% Dios y era 100% humano. Tú platica con un mormón, y el mormón te va a decir que, ¿por qué no podemos tener cuatro mujeres? Cinco mujeres. Si David tuvo casi siete u ocho, Salomón tuvo casi mil. ¿Y por qué yo no, dice Don Pancho, pistolas? Y tú puedes contestarle claramente, ¿verdad? La dispensación o la administración bajo la cual vivieron, ¿por qué Cristo, Dios? Porque Dios tiene dos clases para poder juzgar. Una, la voluntad de Dios, apúntalo, es permisiva y directiva. Entonces, el hecho que Dios permita algo, no significa que sea la voluntad de Dios. Una muchacha llegó un día y me dice, ¿es por qué me permitió casarme Dios con este patán de esposo que me golpea, etcétera, etcétera, si yo le pedí a Dios y le dije, porque tú aceptaste casarte con Él y tú sabías perfectamente bien lo que hacías, tenías dos años sin ir a la iglesia cristiana y te casaste con el primer camión que pasó por ti. Entonces, Dios lo permitió, pero no era la voluntad de Dios, porque si tú hubieras permanecido en la voluntad de Dios, Dios te hubiera dado la persona que Él quiere, desde antes que naciéramos, que nos acompañara en nuestra vida matrimonial. Entonces, tenemos que comprender eso. El que Dios haya permitido que Abraham se abrentara el clavado con Sara, digo con Agar, y que David tuviera esposas y que Salomón lo dejó como ejemplo para que Salomón escribiera el libro de Eclesiastes. Y ahí Salomón lo explica claramente, a la risa le digo, enloqueces al placer de que sirve esto, para que cualquier hombre que crea que teniendo dos mujeres o tres mujeres ya la hizo y vas a ser feliz, te equivocas, porque las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, a fin que a través del ejemplo de los hombres y mujeres que Dios exhibe con sus pecados en la Biblia, veamos que por eso la Biblia es un libro de santidad. Muy bien, vamos a abordar esta doctrina del rapto de la iglesia. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Pablo les dice a esta iglesia, no queremos hermanos, o tampoco queremos, que ignoren acerca de los que duermen. Dios no quiere que ningún cristiano ignore qué pasa después de morir. No quiere Dios que nosotros ignoremos qué hay después de la muerte, para que no nos comportemos como la gente que como no sabe qué hay después de la muerte, como mi abuelita, se murió uno de sus hijos de mi abuela materna y se vistió de negro ocho meses sin salir de su casa para guardar luto. Háganme ustedes el favor. ¿Por qué lo hizo y por qué lo hacían nuestros abuelos o abuelas? Por la ignorancia de saber qué es la muerte y cómo debemos comportarnos delante de la muerte. Entonces, así comienza Pablo escribiéndoles a estos hermanos, no quiero que ustedes ignoren acerca de los que duermen. La palabra dormir se usa para morir en el Nuevo Testamento y vamos a demostrar que una persona cristiana que se muera nunca pierde su conciencia de su existencia. Todas las personas que vamos a ver en la Biblia en esta tarde vamos a demostrarles que cuando murieron estaban conscientes pero su cuerpo es el que duerme en la tumba es la resurrección de los muertos pero el alma y el espíritu en el momento de la muerte nos vamos inmediatamente salen del cuerpo lo vamos a ver a la presencia de Dios. Si tú mueres sin Cristo en esta noche o mañana o dentro de un mes tu alma y tu espíritu se salen y descienden al centro de la tierra al Sheol o en el Nuevo Testamento con la palabra Hades que son diversos compartimentos es como una prisión en el centro de la tierra donde están esperando millones de espíritus el juicio del gran trono blanco de Apocalipsis 20 del 11 al 15 que es el juicio de los incrédulos y cuando acabe el milenio Dios los va a sacar del Sheol van a estar enfrente de él parados ya no hay oportunidad de hincarse ya no hay oportunidad de pedir perdón y Dios va a abrir los libros y les va a demostrar con los ángeles y con nosotros como jurado 1 Corintios 6 del 3 al 4 somos el jurado en el juicio de Dios porque Dios hizo un lugar que se llama el infierno y si no hubiera un infierno el Dios de la Biblia sería un monstruo porque si no hay un castigo para las gentes que no fueron castigadas en la vida pues entonces se salieron con la suya porque nadie los castigó se empanzonaron y crecieron y se rieron y se emborracharon y violaron niños y fueron pederastas y violaron mujeres y tuvieron tres o cuatro y abandonaron sus matrimonios y dieron mal ejemplo a sus hijos y robaron y se aprovecharon de su puesto como políticos etcétera etcétera y de repente se mueren en un accidente o les da un ataque al corazón y que y vivieron como hasta le da envidia a los cristianos cuando muchos incrédulos viven como viven pero la biblia dice que hay un juicio y de este juicio no se escapan nadie porque dios no puede ser burlado no quiero que ignoren acerca de los que duermen porque para que no nos entristezcamos como los otros o sea como los que no son cristianos que no tienen esperanza entonces cuando se muere un cristiano hay lágrimas y nunca te aguantes ahora está demostrado psicológica y neurológicamente que cuando una persona reprime sus emociones algo sucede que comienzas a descomponerte emocional y mentalmente y puedes llegar a depresiones gravísimas entonces es Dios nos dio la capacidad de llorar y si alguien se murió no te aguantes llora y desahógate todo lo que puedas no te aguantes cuando tienes ganas de llorar llora pero al mismo tiempo que lloramos hay una compensación de saber que mi primo mi hermano mi papá está en un lugar muchísimo mejor que se hubiera quedado en Querétaro está feliz con el pandero si fue cristiano etcétera etcétera y hay una tristeza porque es un ser que ya no nos vamos a volver a ver como dijo el hermano Luis Palau hace unos meses que acaba de morir de cáncer grabó un video que me llegó me atravesó el corazón y Luis Palau dijo antes de morir semanas antes de cáncer yo quisiera que toda mi familia se fueran en el mismo avión conmigo así lo dijo en el mismo avión pero yo me voy adelantando y me van a alcanzar después en otro avión ellos pero estoy contento porque voy y sé a donde voy porque sé que me está esperando Jesucristo y el momento que cierren mis ojos y que mi alma salga me olvido de todo y descanso verdaderamente por toda la eternidad entonces este pensamiento lo trajo Jesucristo porque tenemos esperanza entonces Dios no quiere que vivas como los que no tienen esperanza que le lloran a sus muertos seis meses un año dos años de luto esto es absurdo y ridículo para un cristiano versículo 14 porque si creemos vean el si condicional si realmente tú crees que Jesús murió y resucitó así también vean con mucha atención esto así también traerá Dios con Jesús a quienes cuando Jesús venga en el arrebatamiento si tú mueres hoy en la noche o yo muero en la noche como cristianos y no ha venido el arrebatamiento que vamos a hablar más adelante nos vamos al cielo y cuando venga Jesús que no va a poner sus pies en la tierra en el rapto va a ser en el cielo y vamos a venir con él los que hemos muerto en Cristo de Pentecostés a nuestros días porque los santos del antiguo testamento resucitan después de la tribulación entonces hay varias resurrecciones como dice 1 Corintios 15 22 al 28 que lo vamos a ver más tarde entonces cuando venga Cristo traerá con Jesús a los que durmieron con él esto implica que los muertos ya están con Jesús no están en el cementerio ya están con Jesús los muertos no están en el cementerio como el cuento de la el día de muertos en México no que estaba la India María en el cementerio con una olla de mole y llegó la señora Pompidio con un ramo de flores y entró la señora Pompidio al cementerio con su ramo de flores así India bruta le dice ¿cómo crees que cuando crees que tu muertito se va a comer el mole? y le contestó la India María cuando venga el suyo por las flores o sea tanto los ignorantes como los de la clase alta cometen el mismo error que se llama paganismo cuando nosotros enterramos a alguien un cristiano no regresa nunca al cementerio porque no hay nada más que huesos y lagartijas y pararte enfrente de una tumba o de un monumento de una tumba verdad es por ignorancia porque de alguna manera queremos seguir teniendo contacto con eso y ay mi chole verdad y perdóname que te haya hecho lo que te haya hecho verdad y este perdóname mi chole este y comenzamos a hablar con el muertito con la muertita y él no está ahí ni se va a comer a comer el mole ni va a salir por las flores entonces todas esas costumbres han sido arrastradas por ignorar que hay después de la muerte y Jesús vino a abrirnos los ojos y el entendimiento para que vivamos con una vida de la verdad y del conocimiento versículo 15 por lo cual entramos en materia os decimos esto en palabra del Señor ya Jesús le reveló a Pablo lo que vamos a leer que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos apunta la palabra en tu Biblia arpaso tal como suena con Z arpaso como el arpaso de un tigre o el de un león que hace esto para arrebatar la carne y esta palabra se tradujo arrebatados y significa ser sacado o quitado del medio súbitamente por eso se llama rapto viene del latín raptarus entonces usar arrebatamiento o el rapto de la iglesia son palabras sinónimas pero se tradujo arrebatados y es la palabra arpaso que se traduce ser quitado es cuando alguien rapta a alguien viene y lo quitan y lo suben a un coche ¿verdad? súbitamente de repente y te te inmovilizan y te desaparecen por eso se llama que seremos raptados de repente millones de personas en el mundo van a encontrar la ropa tirada en el suelo todos los bebés van a desaparecer del planeta tierra y los niños menores de edad y los niños menores de edad hijos de los cristianos aviones van a chocar porque los pilotos chocaron porque desaparecieron los pilotos los congestionamientos de tráfico en las carreteras van a ser espantosos por tantos choferes que desaparecieron de sus trailers de sus carros y tuvieron que chocar va a haber un congestionamiento impresionante en los medios de comunicación tratando todos de poder investigar ¿qué sucedió? ¿qué pasó? ¿quién se llevó a millones de personas del planeta tierra? ¿qué creen ustedes? que el mundo va a contestar se los llevaron los ovnis y no es coincidencia que desde 1948 cuando Israel regresa a su tierra desde el 48 hasta nuestra época y más en los últimos meses se ha promulgado y aumentado la comunicación y la investigación sobre el fenómeno de los ovnis las Naciones Unidas ya tienen un departamento dirigido por una hindú una mujer de la India encargada de investigar el fenómeno ovni al expresidente Trump le dijeron los senadores que por favor explicara el problema de Roswell que Nuevo México parece que cayó un ovni en el estado en Estados Unidos y que había un habitante dentro de él que lo sacó este la silla y el pentágono en Estados Unidos y descubrieron que pues era completamente falso entonces por qué están apareciendo tantos platillos voladores en el cielo yo quiero darles ahorita la respuesta una vez me preguntaron por qué usted los cristianos no creen en los ovnis y yo les contesté quién dice que no creemos claro que hay muchos videos falsificados y y y relatos de personas que fueron raptadas por ovnis o que también hicieron experimentos genéticos con ellos pero hay hechos que son reales y yo conozco yo estuve traduciendo te acuerdas Alan de Jim Arwin Jim Arwin fue el piloto de la nave Apolo 15 que fue el primer vehículo que caminó en la luna y Jim Arwin vino a México y me llamaron a mí ya hablaba yo inglés en aquel tiempo para que fuera su traductor fuimos como seis o siete universidades te acuerdas y Jim Arwin estuvo platicando nos con nosotros que él vio porque allá cuando regresaba de la luna él se convirtió a Cristo y en la escuela donde iba Alan tenía a un hijo que ellos adoptaron te acuerdas era un un taiwandés o de o de Filipinas que era la misma escuela donde iba Alan y nuestra hija Kim que ya murió de cáncer pero Jim Arwin me dijo mira Armando yo vi una cosa que pasó enfrente de la nave cuando íbamos entrando ya la atmósfera que era una velocidad Mach 3 o sea imposible que ninguna nación haya fabricado tal artefacto que pueda trascender la velocidad del sonido y le dije ¿qué era? dicen nada más vi algo como plateado que pasó enfrente de mí entonces hay astronautas y hay pilotos de de integridad que dicen que se han enfrentado con este fenómeno de los ovnis y ¿cuál es la respuesta? la respuesta es que es real nada más que los cristianos no les llamamos ovnis les llamamos ovis objetos voladores identificados porque no negamos que existen pero sabemos quién está detrás de ese fenómeno son materializaciones de la energía satánica satanás está preparando el mundo para que cuando venga el arrebatamiento de la iglesia sepa el mundo que fuimos sacados del mundo por extraterrestres ahorita en el estado de Colorado en Estados Unidos el más grande observatorio de los ovnis ¿quién creen ustedes que lo financia? el Vaticano ¿y saben cómo se llama el observatorio? Lucifer Lucifer el más grande observatorio que está tratando de encontrar porque dijo el Papa Francisco que se llamaban los ovnis él los iba a evangelizar bueno no nos vamos a perder con eso ¿verdad? pero vamos a explicar esto claramente dice el versículo 5 que cuando Jesucristo venga en el rapto va a haber una generación de cristianos vivos Dios quiera que seamos nosotros muy bien y dice el versículo 16 que cuando él venga viene con voz de mando que solamente lo vamos a oír nosotros viene con el arcángel Miguel que es el comandante en jefe de la nación de Israel y también dice la Biblia que vendrá con una trompeta y esta trompeta no es la última trompeta del capítulo 14 Apocalipsis porque las trompetas del Apocalipsis son de juicio y la trompeta que se va a usar aquí es para llamarnos a nosotros vamos a oír como un shofar porque en el libro de los números en el antiguo testamento cuando acampaban usaban dos trompetas entonces en el desierto eran dos millones de personas y como podía Moisés decirles mándenles un twitter a los que se encuentran como un kilómetro acampados porque necesito tener una reunión mañana en zoom con ellos entonces agarraban una trompeta y tenía un sonido continuo y cuando la gente lo oía se acercaban alrededor del campamento y de la tienda de Moisés y de Josué para saber que él tenía instrucciones y había otro toque de trompeta que era que era repetido que significaba empaquen porque nos vamos estamos cercanos por el enemigo entonces uno era para reunir al pueblo y el otro para huir porque tenían que cambiarse el lugar porque sentían que venían enemigos contra ellos y el toque de trompeta que vamos a oír es para reunirnos con Jesús no puede ser la trompeta del apocalipsis esto es muy importante para poder saber porque he oído que han dicho que es la última trompeta del apocalipsis y esas son trompetas de juicio entonces dice la biblia cristo descenderá del cielo versículo 16 y noten ustedes que los primeros en encontrarse en el aire con cristo serán los muertos pero vean ustedes en en cristo o sea desde pentecostés hasta nuestros días se formó la iglesia la iglesia la iglesia no existía en el antiguo testamento no existía en los evangelios fue cuando en pentecostés bajo el espíritu santo que se formó el cuerpo de cristo y ahora la iglesia somos seres humanos que estamos en cristo injertados en él dice efesios 5 somos parte de sus huesos y de su carne de cristo es el cuerpo místico de cristo entonces en el rapto si nosotros estamos vivos y viene ahorita a las 7 y media de la noche y oímos vamos a oír verdad nada más nosotros un sonido y de repente en un abrir y cerrar de ojos estamos en el cielo con él ya él viene con todos tus parientes que murieron antes que nosotros en él los santos del antiguo testamento resucitan después de la tribulación y este orden porque dicen primero corintios 15 22 al 28 que hay un orden establecido por dios para la resurrección de los muertos primero cristo las primicias después los que son en él o sea la iglesia que somos nosotros y dice la biblia luego nosotros los que vivimos los que queremos seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire el rapto es en el aire Jesús no baja la segunda venida baja y planta sus pies en el monte de los olivos sacarías capítulo 14 del 12 en adelante cristo pone sus pies en el monte de los olivos donde fue crucificado y dice sacarias 14 se va a hacer un valle de sur a norte y de oriente a occidente se va a hacer una cruz en el suelo se va como va a ser como una hendidura que se va a hundir la tierra formando una cruz cuando cristo venga y viene con nosotros apocalipsis 19 a establecer su reino son dos eventos completamente diferentes veamos el otro pasaje en 1 Corintios capítulo 15 versículo 51 al 53 Pablo comienza diciendo les digo un misterio el rapto de la iglesia síganme con mucho cuidado era desconocido por los judíos ningún profeta del antiguo testamento habló del rapto de la iglesia que habría un grupo de personas que no íbamos a morir era desconocido bajo el antiguo testamento en los evangelios no se encuentra en Mateo Marcos Lucas y Juan no se encuentra el rapto más que cuando Jesús dice en Juan 14 voy a preparar una morada para ustedes y vendré y os tomaría a mí mismo de una forma indirecta la palabra os tomaría a mí mismo que es en el griego paralambano apúntalo paralambano significa ser sacado y unido a Cristo y al apóstol Pablo no a Juan no a Pedro no a Santiago no a Mateo no a Lucas a nadie el Espíritu Santo le reveló este misterio entonces estaba escondido era un secreto que Dios tenía guardado para nosotros los que pertenecemos a la iglesia y se lo revela al apóstol Pablo les voy a decir un misterio dice Pablo ¿cuál es este misterio? que no todos vamos a morir pero todos vamos a ser transformados cuando venga el arrebatamiento estamos vivos en milésimas de en un parpadeo de ojos mi cuerpo tu cuerpo es transformado a la semejanza del cuerpo con el cual Cristo resucitó porque si me preguntan ¿cómo va a ser nuestro cuerpo? ¿me voy a parecer a John Travolta? me parecería a Madonna cuando resucite y tenemos curiosidad de cómo va a ser nuestro cuerpo ¿verdad? lo vamos a ver ahorita con mucho detalle porque la Biblia nos dice cómo va a ser nuestro cuerpo entonces este misterio es que habría una generación de cristianos que no vamos a saber lo que es morir no vamos a atravesar el túnel que atraviesan como decía David David le llamó el camino de todos los hombres Pablo le dice abandonar este cuerpo entonces este misterio fue revelado al apóstol Pablo y dice el versículo 52 explicándonos cómo va a suceder en un momento en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptible y nosotros transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad muy bien ahora vamos a demostrar a continuación claramente en la biblia que lo que enseñan los testigos de Jehová y los mormones es una grande equivocación que los muertos están dormidos y que no hay conciencia después de la muerte hasta la resurrección vayamos primero a Génesis capítulo 35 en el Antiguo Testamento esto es maravilloso la biblia es preciosa no hay nada perverso en ella todas ellas las palabras de Dios son rectas al que entiende y razonables a los que han alcanzado la sabiduría dice proverbios 8 del 4 al 8 vean ustedes Génesis 35 versículo 18 pon una lupa o un microscopio para lo que vamos a leer aconteció que al salirsele apúntalo nepesh nepesh con sh al final es la palabra hebrea para alma al salirsele el nepesh o el alma murió desgraciadamente hay una traducción de la biblia que se llama la nueva versión internacional yo no se la recomiendo a nadie y si tú lees este versículo en esta versión de la biblia dice aconteció que suspiro que suspiro y que es un suspiro no explica nada no porque no nos revela la parte que forma el cuerpo humano que es el alma vamos a ver cuál es la otra parte del cuerpo humano y cuando dice la biblia nepesh si lo quieres apuntar el alma es el centro de la mente las emociones la voluntad y los sentimientos eso es el alma y que en otras partes del nuevo antiguo testamento se traduce como el corazón del corazón salen las malas palabras del corazón sale esto del corazón aquello perverso y engañoso el corazón jeremías 17 9 y cuando dice perverso y engañoso el corazón perverso y engañoso son nuestros sentimientos perverso y engañoso son nuestras emociones perverso y engañoso es nuestra voluntad y nuestro intelecto nacimos torcidos que peligroso es que confiemos en nuestros sentimientos y en nuestras emociones cuando no están bajo el control del Espíritu Santo ay hermano me voy a casar si que bueno que te vas a casar conchita es que está re guapo se parece a Rambo y te vas a casar por el físico voy a casar porque que te linda y está muy bonita y te vas a casar por el físico o realmente ya tienes un tiempo conociendo el corazón de esa persona su carácter como reacciona diferentes cosas caminan con Cristo porque el matrimonio es para dos discípulos el matrimonio es para dos discípulos de Jesús porque si te casas y eres cristiano con una que no es cristiana o uno que no es cristiano que va a pasar es como atar en el arado en el campo a un buey con un burro entonces el buey jala para acá y el burro jala para allá para arar el arado se necesitan dos bueyes no estoy diciendo que seas buey y son palabras bíblicas entonces por eso están unidos para arar con un yugo los dos y el yugo del el matrimonio es Cristo entonces si los dos no están y Cristo no está en medio cordón de tres dobleces es difícil de romperse dice Eclesiastes capítulo 4 por eso es tan importante entender que el matrimonio es para discípulos aconteció que al salirse del alma murió al morir que se sale de nosotros se sale el alma ahora el versículo 29 del mismo capítulo y exhaló Isaac el roach así como suena se pronuncia la ch en hebreo como j roach se les halló y se traduce espíritu y el espíritu es la parte inmaterial a través de la cual conocemos adoramos y servimos a Dios adoramos en espíritu servimos en espíritu y seguimos en espíritu al creador y hasta que el espíritu entra a nuestra vida y renace y resucita el espíritu muerto con el cual nacemos no podemos no podemos servir a Dios y hay cristianos que sirven a Dios sin el espíritu ¿sabían eso? sirven a Dios en la carne predican enseñan hacen pero la motivación por lo cual hacen todo lo que hacen no es para él o para ser vistos o para ser recompensados o por muchas otras intenciones y lo encuentran en Apocalipsis 2 del 1 al 4 con la iglesia de Éfeso ¿se acuerdan de esta iglesia? que le dice Cristo yo conozco tus obras has tenido paciencia has probado los que son apóstoles y son mentirosos has tenido esto y el otro y en ese momento Señor gracias hasta que hasta que me reconoce Señor con cualquiera de estas cosas que Cristo está alabando se sentiría un orgulloso ¿verdad? pero dice Cristo pero hay un pero pero ¿cuál es Señor el pero? que tengo contra ti que has perdido tu primer amor o sea todas estas cosas que Cristo alabó son buenas pero lo estaban haciendo sin amor a Él la carne es bien consagrada se llama la religiosidad y son de esos hermanos que ¿y por qué el hermano se tatuó? ¿y por qué trae el pelo largo? ¿y por qué trae ese vestido tan caro la hermana? ¿y por qué la otra parece china poblana? ¿y por qué esto y por qué el otro? ¿y por qué se ponen aretes? ¿y por qué se celebra la Navidad? Dios mío santo no sé qué virgen invocar que no hay ninguna verdad pero Jesús María y José y el burrito que los acompaña es increíble que estén continuamente tratando de ver que el cristianismo es a través de como te vistes de si estás tatuado una vez me dijo un señor ¿ya viste ese hermano que está tatuado? y le dije es peor la panza de Santa Claus que tienes tú se pintó algo en el cuerpo y quien está haciendo más daño a su cuerpo él o tú y peor si tomas Coca-Cola entonces cuando apuntamos a alguien tres dedos nos apuntan a nosotros nos damos cuenta tengamos cuidado a quien juzgamos y a quien le señalamos el dedo porque estamos buscando siempre que creemos que somos mejores que otros por la forma como nos comportamos y a Dios se le adora en espíritu y en verdad es que en la Navidad es paganismo y sabe cállese mi esposa le pone el árbol de Navidad más lindo que hay con esferas y estamos en Navidad jingle bells jingle bells noche de paz contentos alegres pero oye hermanos no pusieron árbol no pusieron nada y con sujeta imagínense en el cielo Dios al arcángel Miguel buscame a los que pusieron arbolito y les pones una tacha se imaginan ustedes que así Dios calificara la vida espiritual de nosotros los que pusieron y los que no pusieron los que toman vino y los que no toman vino los que están tatuados y los que no están tatuados Dios ve el corazón el gozo y la paz en el espíritu que tengamos y la comunión con él eso es lo que Dios busca en nosotros ahora veamos en Filipenses capítulo 3 ya que hemos visto que al morir se sale el espíritu y el alma no estamos dormidos como será nuestro cuerpo cuando nosotros resucitemos dice Filipenses capítulo 3 con muchísima claridad y tal vez muchos lo han leído antes pero noten ustedes con los detalles que Dios nos da Filipenses 3 20 y 21 mas nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos esta es nuestra esperanza estamos esperando no al anticristo estamos esperando a Jesús al salvador al señor jesucristo el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante a quien para que sea nuestro cuerpo igual a quien al cuerpo con que cristo resucitó muy bien ya tenemos una pieza clave para saber que cuando resucitemos nuestro cuerpo tendrá las características de que tenía cristo cuando el resucitó muy bien cuáles características tenía cristo cuando el resucitó número uno cuando jesús estaba abriendo sus brazos en la cruz los romanos tenían la orden y era de pena de muerte de asegurarse que el crucificado antes de que lo bajaran estuviera muerto y como muchas veces se desmayaban por el dolor lo podían bajar creyendo que estaba muerto no hay las pruebas clínicas que hay en el siglo XXI para mostrar que una persona está muerta entonces lo que hacían los romanos era romperles los meniscos con un mazo grandísimo en las rodillas los meniscos de las rodillas entonces el crucificado tendría que caer y asfixiarse y si no estaba muerto moría por asfixia y entonces así se aseguraban de que la persona estaba muerta pero estaba escrito en Deuteronomio que a Jesús no lo romperían los huesos y cuando se acercó un soldado a Cristo para romper los huesos un centurión romano le había dicho al soldado detente yo voy a hacerlo de otra manera agarró una lanza y lo atravesó de la izquierda a la derecha todo el diafragma y el corazón de lado a lado para asegurarse que estaba muerto y el apóstol Juan en el evangelio escribe esto vi salir porque él estaba en la cruz con María su madre y con María Magdalena son los únicos que estaban en la cruz y otra mujer vi salir una gota de agua mezclada con sangre esto lo escribió Juan hace dos mil años y la cardiología moderna un cardiólogo te da testimonio y te da evidencia que cuando se mezcla el agua con la sangre implica la rotura del pericardio que es el pericardio es una capa que envuelve el corazón y cuando se rompe produce un derramamiento de agua mezclada con sangre lo que implica que que cuando Jesús fue atravesado con la lanza ya estaba muerto y ahora quiero hacerles una pregunta a todos ustedes que me encanta hacérselas sobre todo a los teólogos aquí a los calvinistas y a los arminianos y yo que aquí que se me diga a ver a ver a ver de que murió Cristo nadie verdad de que murió no murió de asfixia cuando lo atravesaron la lanza ya estaba muerto de que murió el salmo 22 ya lo contestaron ya ha visto uno de mis videos en el salmo 22 mil años antes de que Cristo fuera crucificado antes de que ni siquiera se practicara la crucifixión increíble David escribe Dios mío Dios mío porque me has desamparado comienza David a escribir mil años antes lo que Jesús pronunció en la cruz y lo que Jesús desde la cruz como si David se hubiera adelantado al futuro se hubiera metido en la cruz de Cristo y él estuviera viendo lo que Cristo vio desde la cruz esto es impresionante y más adelante David escribe horadaron mis manos y mis pies y mi corazón fue como la cera Cristo murió en el momento que tus pecados y mis pecados fueron puestos sobre su cuerpo rompieron su corazón murió de dolor moral no soportó llevar en la cruz nuestros pecados y fueron nuestros pecados los que produjeron su muerte y 700 años antes de que él muriera el profeta Isaías capítulo 53 escribió despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores escondimos del rostro fue menospreciado no lo estimamos molido fue por nuestros pecados y completamente desecho por todo lo que nosotros hicimos que increíble que Isaías haya escrito eso que fue el pecado lo que mató a Jesucristo y que el padre haya permitido que su hijo fuera crucificado maltratado despedazado Cristo en la cruz dice el sal dice Isaías 52 los últimos dos versículos antes de entrar al 53 que no había aparecer en el Cristo en la cruz era un guiñapo humano nadie reconocía estaba deformado de los golpes de los latigazos de la sangre que le corría por su rostro no tenía los tejidos subcutáneos los tenía completamente abiertos de látigo de nueve colas que tenían puntas de hueso con acero y los romanos lo envolvían y el látigo le daba cuatro veces y cuando jalaban el látigo desgarraba todos los tejidos subcutáneos del pecho y de la espalda cuando él estaba en la cruz era un guiñapo humano Cristo en la cruz era un monstruo porque porque eso es lo que hace el pecado nos hace monstruos el pecado nos deforma el pecado hace y tuerce lo que es la imagen de Dios en nosotros y el cristiano tiene que proyectar la santidad el cristiano tiene que proyectar el gozo la paz del Señor y tu lo puedes ver en amigos tuyos o en personas que no son cristianas ve la mirada que tienen será la lámpara de nuestro cuerpo son los ojos pero Cristo muere de esa manera para que Dios nos recordara el tiempo en que nosotros tenemos que estar conscientes de lo que el pecado nos hace en nuestra vida y vayamos para en penúltimo lugar Apocalipsis capítulo 6 molido por nuestros pecados que tremendo en Apocalipsis 6 vemos otra evidencia de que cuando morimos no estamos dormidos capítulo 6 versículo 9 en adelante cuando abrió el quinto sello vi dice el apóstol Juan vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían como podía Juan ver en el cielo cuando la sangre y la carne no pueden heredar la corrupción como pudo Dios llevarse a Juan al cielo como pudo en 2 Corintios 12 llevarse Dios a Pablo al cielo cuando nuestro cuerpo nos impide estar en otra dimensión donde todo es santidad y perfección lo corrompible no puede dar la incorrupción ya lo vimos bueno la respuesta es que Juan estaba durante el tiempo de la tribulación en el espíritu en el cielo y esto nos muestra que aparte de los ojos físicos que tenemos porque cuando alguien está muerto vienen los gusanos y nos comen el cerebro verdad nos comen los ojos en la tumba nos comen las orejas y queda el puro esqueleto ahí tirado en el cementerio sin embargo en la otra vida tenemos ojos tenemos oídos y tenemos otro cuerpo y los ojos que vamos a tener en la otra vida ya los tenemos en esta vida y se llaman los ojos espirituales que estamos entrenando para ver la biblia si tú vienes a la biblia con tus ojos carnales sin antes orar ni limpiar tu vida Dios no va a permitir que veas nada de revelación ni el espíritu santo te va a descubrir las cosas profundas que se encuentran en la biblia porque los puros de corazón verán a Dios nada más no podemos acercarnos a Dios con un corazón sucio y con una mente inmunda entonces que increíble verdad que puedan la biblia pueda mencionar que podamos mantener la existencia y la conciencia de la existencia y esto nos prueba otra cosa tremenda que hoy en la comida mi esposa y yo platicando con unos dentistas en casa de Alan nos compartieron verdad de lo que está descubriendo en el mundo de la medicina de las vibraciones etcétera etcétera tú sabes que nosotros cuando soñamos no es la mente la que produce los sueños tú sabes que los pensamientos no se forman en el cerebro los pensamientos y los sueños están en el área de la dimensión espiritual y una cosa es el cerebro y otra cosa son los pensamientos porque cuando tú mueras el cerebro tu cerebro se queda con los gusanos alimento de los gusanos y en la otra vida vas a recordar quién eres pero como si tu cerebro ya no lo tienes ese lo comieron los gusanos esto nos demuestra claramente que la conciencia no está en el cerebro los pensamientos no están en el cerebro el cerebro no es un órgano como el hígado que produce la bilis y los intestinos los jugos gástricos etcétera etcétera pero el cerebro es solamente un órgano pero no forma parte de la vida espiritual y cuando la Biblia dice renovaos en vuestra mente no dice en el griego en el cerebro dice en vuestra mente y la mente es el alma ¿están aprendiendo algo? Juan está en el cielo y ve las almas de los muertos no estaban dormidos y Juan versículo 10 los oye que los muertos tenían cuerdas vocales en la otra vida las que tenemos aquí los gusanos se las comieron y en la otra vida Juan oye que clamaban a gran voz o yo que estaban junto a Dios y le estaban preguntando a Dios hasta cuando Señor santo y verdadero no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra que fue lo que Juan o yo que estaban diciendo estos muertos en el cielo que estaban muertos en su cuerpo pero conscientes de existencia en la otra vida espiritualmente hablando estaban pidiendo venganza estaban pidiendo justicia ahora fíjense que importante es esto en el cielo los que están ahorita en el cielo están conscientes de muchas cosas que pasan en la tierra como nos lo demuestra este versículo porque más adelante se les dice que se esperen hasta que mueran los demás que el anticristo va a matar y estos muertos que están en el cielo están conscientes que la justicia no se ha hecho y están gritando a Dios hasta cuando y es el grito de nosotros en el siglo 21 Señor cuando vas a acabar con tanta violencia con tantos pederastas con tantos políticos corruptos con tanto robo con tanto asalto con tanta violación con tantos violadores de niños Señor cuando cuando va a acabar todo esto con tanta enfermedad con tanto cáncer con tantos virus estamos aquí en la tierra gritándole a Dios hasta cuando y Dios quiere que nosotros oremos y le digamos a Dios esta oración por eso Dios nos las dejó porque cuando oye Dios el clamor de nosotros escúchenme esto con mucho cuidado cuando Dios oye el clamor de nosotros Dios puede adelantar la venida de Jesús y para terminar lo voy a demostrar en Apocalipsis 8 cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora esto es impresionante y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas otro ángel vino y se paró ante el altar allá en el cielo hay un templo con altar con lugar santo con lugar santísimo y con atrio cuando Dios hizo el tabernáculo lo hizo conforme a los planos que Dios le dio de algo que ya existía y que todavía está en el cielo y en todo Apocalipsis encontramos vi el altar se abrió el cielo y vi salir del altar de Dios los ángeles hay un templo en el cielo literal y bajará con la nueva Jerusalén capítulo 21 y 22 muy bien vi entonces otro ángel se paró ante el altar con que se acuerda usted lo que representa el incienso que representa las oraciones verdad vi al ángel con un incensario de oro y se le dio mucho incienso o sea le dieron muchas oraciones más porque cada vez que oramos sube al cielo cuando tú te incas o sentado o nos reunimos cuatro o cinco a orar o diez no nos imaginamos el poder que nos que se une espiritualmente y sube al cielo con mucho más fuerza cuando dos o tres se ponen de acuerdo en lo que están pidiendo se acuerdan de Jesús cuando dos o tres se pongan de acuerdo en lo mismo les será concedido porque es mucho más fuerte cuando me pongo una oración con mi esposa o a la hora de la comida oramos por esto por aquello y estamos dos o tres de acuerdo y esto sube como un cohete hasta el altar de Dios se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba en el trono o sea hay un altar y un incensario en el cielo y las oraciones siguen subiendo pongan atención y Dios las está como si fueran incienso metiéndolas guardándolas tus lágrimas mis lágrimas las oraciones Dios está almacenando las oraciones vean ustedes lo que sucede versículo 4 y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos estas oraciones simbolizando el incienso suben a la presencia del creador de los cielos y de la tierra y entonces el versículo 5 dice algo sorprendente entonces el ángel tomó el incensario o sea nuestras oraciones lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra y en el momento que nuestras oraciones son contestadas porque lo que significa las oraciones ya llenaron el incensario y dio el ángel las vuelcas sobre la tierra hubo truenos voces y relámpagos y un terremoto esto nos habla que nuestras oraciones precipitarán los juicios de Dios sobre el mundo los truenos las voces y los relámpagos junto con el fuego son símbolo de juicio de Dios ¿cuántos de ustedes hasta este momento antes de dormir no se hincado sentado en tu cama como Dios te acomode le pides a Dios Señor te pido por mi hijo que está perdido y mojas de lágrimas tu cojín te pido por mi esposa que mi esposo que está perdido por mis cuñados te pido por el gobernador por el gobierno de México y todo aquello que pedimos nosotros a Dios diario sube al cielo sube al cielo y mientras más oramos y más tiempo le dedicamos a la oración Dios va a acelerar la venida de su hijo Jesucristo y muchas veces la negligencia y la apostasía de los cristianos no te puedo preguntar cuántas minutos horas diarias diarios pero si tú no horas diario 10, 15 20 minutos diario yo no sé qué clase de vida cristiana tienes no tenéis porque no pedís y muchos de ustedes viven una vida sin paz sin propósito sin dirección sin bendiciones de Dios ni han visto la mano de Dios en sus vidas en su matrimonio en sus familias simplemente porque no piden y cuando oran Jesucito mío miro de su compañía no me desampares ni de noche ni de día agarra un perico y que y grábale una grabadora mejor o cuando oran y te pido por estos alimentos y por los que no lo tienen que se los des qué clase de oración es eso por el amor de Dios ni los pericos oran así te pido que le des a los que no se leen oye pobre Dios sin falta de misericordia dales alimento a los que no lo tienen y tú crees que te va a condensar Dios a ver Miguel búscate a todos los pobres de África y mándales un sándwich oramos tantas vaciedades Espíritu Santo baja baja como dice la canción como que baja los tienes dentro de ti Señor dame más y más de ti no no te voy a dar más de ti yo quiero más de ti dame más de ti como dice la canción dame dame y Dios nos está diciendo lo contrario tú dame más de ti yo ya te di a mi hijo ya te di a mi Espíritu Santo ya te di la Biblia o también nos juntamos a orar y comienzo a orar padre y una hermana si padre en el nombre de Jesús y la otra hermana amén gloria a Dios a su altísimo y de repente ya no saben de qué están orando porque todos van comenzando y todo es un relajo es el circo soleil de la oración cuando nos juntemos a orar cállate la boca y uno dirige la oración para que nos pongamos de acuerdo en lo que está orando y no todos si señor amén señor a qué le estás diciéndome cabeza de bolillo tenemos que aprender a orar yo he ido a iglesias donde ya o sea que increíble que no sepamos como cristianos que hay un orden en todas las cosas Dios es un Dios de orden y cuando nos ponemos de acuerdo en cosas padre te pedimos por el gobierno te pidió por aquello etcétera etcétera la oración cambia las cosas y si tú en esta noche tienes a Jesucristo como tu señor y como tu salvador y tú saliendo ahorita mueres un balazo no sé lo que pueda pasar un choque o mañana no amaneces tú mueres en paz y vas a ir al cielo directamente en el instante en los segundos en que tú te separes de tu cuerpo de este mundo hoy antes de acostarte yo te pido que te asegures que tienes a Jesús como tu salvador oremos señor te damos gracias por tu palabra a causa de la esperanza que nos está guardando en el cielo y porque nos has hecho partícipes de la herencia de los santos en luz nos has trasladado de las tinieblas al red admirable de Jesucristo bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor que nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo que fue crucificado enterrado y resucitado a los tres días para una herencia incorruptible inmarcesible reservada para nosotros en los cielos que somos guardados mientras tanto aquí en la tierra por tu poder Señor mediante la fe habiendo huido de las concupiscencias de las pasiones desordenadas de los síntomas sociales que nos indican que vienes pronto por nosotros de la descomposición moral de la sociedad en la que estamos viviendo ustedes sean santos en toda su manera de vivir porque invocan mi Padre o mi nombre que soy santo ante todas las cosas dice el Señor andad con temor durante todos los días de vuestra peregrinación sabiendo que fuimos rescatados con la sangre de Cristo sin contaminación no con oro ni con plata sino con la vida del Hijo de Dios en esta noche y en esta tarde ustedes a través de las redes sociales yo les invito que vengan a la cruz no te invito a una religión te invito a una cruz al centro del universo donde Dios estaba en Cristo reconciliando nuestros pecados el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en él y Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores su Hijo Jesucristo muere en nuestro lugar para que tú comprendas que el que tiene a Cristo tiene la vida y el que no tiene a Cristo no tiene la vida eterna yo te invito que te asegures en este momento de tener a Jesús que puedo hacer me preguntarás dile estas palabras que broten de lo más profundo de tu corazón Señor mío y Dios mío me arrepiento de mi vida te pido que en esa cruz donde tú pagaste con tu sangre por mis pecados me laves en este instante de todas las maldades desde que nací hasta este momento y que me des la vida eterna te recibo Jesús porque creo que a los tres días resucitaste de los muertos y que solamente tú puedes cambiar mi vida y darme la seguridad que cuando cierre mis ojos en el día de mi muerte los volveré a abrir en segundos y veré tu rostro te abrazaré y sabré que no fue en vano haber creído y haberte servido y haberte adorado en la corta vida que me diste en el nombre de Jesús amén gracias a Dios y salió